de la mañana con 46 minutos con una satisfactoria recuperación fue dada de alta la primera paciente que recibió un trasplante bipulmonar. La intervención se realizó en el hospital Carlos Andrade Marín y representa un verdadero hito para la medicina en el Ecuador. Luego de 20 días de realizada la cirugía, este viernes 3 de agosto, Karina Cuascota recibió la alta médica. Con emoción se despidió de médicos y autoridades de la HICAM y regresa a casa con una nueva oportunidad de vida gracias al primer trasplante bipulmonar realizado en el país. Y aspiramos que en el futuro tengamos la oportunidad de vernos festejar su triunfo. Felicidades, que le vaya muy bien. Karina cuenta todo lo que tuvo que padecer hasta llegar a este momento que transformará su forma de vivir. La primera vez que casi pierdo la vida fue el 11 de diciembre del 2014, subiendo las grados de mi casa que no son más de 15, me faltó totalmente el aire, sufrí un paro respiratorio y empezaron los diagnósticos, nadie sabía que tenía. La segunda ocasión me dio una epitánsi, se me reventó un vaso en la nariz. El trato de la enfermedad básicamente era para que yo no siga sufriendo, incluso en una casa médica ya me desahuciaron, me dijeron que tenía dos años de vida y que no podían hacer nada más. A partir de hoy ya no permanecerá atada a un tanque de oxígeno y podrá desempeñar sus actividades como cualquier otra persona. Es algo indescriptible, es algo indescriptible poder volver a respirar, sentir que el aire entra por tus pulmones y sale con facilidad, caminar sin sentir ahogo, sin tener que parar, seguir y saber que de ahora en adelante voy a poder correr, voy a poder estar con mi hijo, con mi esposo, con mi familia. El costo en Estados Unidos de esta intervención bordea el millón de dólares y en el HCAM se invirtieron 30 mil. El haber logrado este trasplante de forma exitosa representa haberle salvado la vida a Karina y un hito para la medicina en el país. Que si no se hacía este trasplante iba a fallecer en pocos meses. Feliz con sus nuevos pulmones, tras seis meses de rehabilitación, esta mujer de 30 años de edad podrá realizar actividad física y compartir con su esposo e hijo con total normalidad. César García, telediario. Siete de la mañana, 48 minutos. Es una historia con final feliz. Miguel Moreira, neumólogo o neumonólogo, da lo mismo. Ambas son correctas. Director técnico médico del hospital Carlos Andrade Marín se encuentra esta mañana aquí. Gracias por estar aquí. ¿Cómo se inició esto? Usted fue el líder inicial de este proceso, de este programa de trasplante de pulmón. ¿Hace cuánto tiempo se inició y qué fue necesario para que los médicos del hospital Carlos Andrade Marín estuvieran en capacidad de hacerlo? Buenos días, Eduardo. Gracias por la oportunidad. La oportunidad de decirle a todos nuestros afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y a todos los ecuatorianos de este gran logro, de esta gran hazaña que hemos conseguido en el hospital Carlos Andrade Marín. Haber realizado el primer trasplante bipulmonar con éxito en el Ecuador. Pero hay muchas cosas más allá de ser los primeros en el país. Hay muchas cosas positivas que informar. No solamente somos el primero en el Ecuador, sino que nos hemos convertido en el sexto en toda Latinoamérica, en toda Sudamérica. Y esto es importante porque los programas de trasplante de pulmón son los trasplantes más complejos de realizar. Por tanto, no todos los países cuentan con este tipo de trasplantes. Hay más noticias positivas sobre el trasplante de pulmón. Todos los médicos que participaron en este programa son médicos ecuatorianos, médicos funcionarios del hospital Carlos Andrade Marín. Entendemos que es medio centenar de profesionales involucrados en una operación tan larga y tan compleja. Estamos acreditados 26 médicos por el INDOT. Sin embargo, para realizar este tipo de cirugías se necesitan más de 50 profesionales de diferentes áreas que se ponen en marcha desde que se da la noticia de que existe un donante. A su primera pregunta me decía, hace cuatro años iniciamos con este sueño en el hospital Carlos Andrade Marín. Tuve la suerte de liderar este programa y fue un gran motivo de satisfacción empezar el primer programa en el Ecuador. Primero, capacitando al personal. Nosotros teníamos que demostrar al INDOT que teníamos toda la capacidad resolutiva de llevar a cabo este programa de trasplantes. Aclaremos qué es el INDOT. El INDOT es nuestro órgano rector en políticas de trasplantes, de donación y trasplante de órganos en el Ecuador. Es el que pone las políticas, es un organismo del Ministerio de Salud Pública. Entonces... INDOT, Instituto, ¿qué es? Instituto Nacional de Donación de Transplantes de Órganos y Células. Y este es el organismo que debe certificar que la casa de salud, en este caso el Carlos Andrade Marín, está en capacidad de hacerlo. Así es. Nosotros, como hospital Carlos Andrade Marín, teníamos la necesidad de demostrar a nuestros afiliados que podemos tener una nueva cartera de servicios. Por ahí arrancan los programas de trasplante. Le puedo resumir en tres grandes procesos para lograr tener un programa de trasplante en un hospital. Primero es acreditarlo. Segundo, buscar un donante. Y tercero, la realización en sí del trasplante. La acreditación es la parte más importante. ¿Por qué? Porque los hospitales demuestran y reflejan que necesitan tener un nuevo programa. Para esto, el INDOT necesita ver toda la capacidad instalada del hospital, su infraestructura, su equipamiento, pero también el personal idóneo para llevar este tipo de trasplantes. Es así que el Hospital Carlos Andrade Marín envió a 12 profesionales de diferentes especialidades a España, al Hospital Puerta de Hierro de Madrid, a capacitarse en trasplantes de pulmón. El INDOT también verificó que esta casa de salud contaba con toda la infraestructura, el equipamiento, tanto de sus quirófanos, cuidados intensivos, laboratorios, todas las salas de hospitalización donde va a ser el flujo del paciente que va a ser trasplantado. Por tanto, en este proceso de acreditación, el Hospital Carlos Andrade Marín cumplió el 100% de sus exigencias dadas por el INDOT. Si eso demandaba un proceso complejo de capacitación, de preparación técnica, también del otro lado asumimos que así es en el momento de ubicar un donante. ¿Qué debe ocurrir para que exista un donante? Es el segundo gran proceso que lleva tener un trasplante de pulmón, la búsqueda del donante. Recordemos esta frase tan bonita que es, sin donante no hay trasplantes. Acordémonos que el trasplante de pulmón se hace con donante cadavérico, es decir, necesitamos de la donación. La búsqueda del donante se la realiza a nivel de cualquier hospital de la red pública o complementaria, es decir, privada. Y cuando se dan las alertas de que existe un paciente en muerte encefálica, que es el inicio de este proceso de donación, certificar de que realmente una persona tiene muerte encefálica, más no muerte funcional, es decir, sus órganos siguen siendo perfundidos. Sin embargo, se ha podido certificar de que ya es irreversible su muerte encefálica. Ahora tiene que mediar también la voluntad favorable de la familia. Así es. Nosotros como país sabemos que podemos, todos los ecuatorianos, demostrar la necesidad, las ganas de ser donantes cuando vamos a hacer la sedulación. Es más, existe ya un 91% de ecuatorianos que han demostrado este interés de ser donantes. Según la ley, todos somos donantes a menos que declaremos lo contrario. Exactamente. A menos que cuando en el registro civil, digamos, no queremos ser donantes, nosotros lo podemos también, tenemos esa libertad. Sin embargo, solamente existe un 9% de esas personas que han dicho que no quieren ser donantes. Ese 91% de donantes es importante porque la familia también tiene que respetar esa decisión. En el momento que existe una muerte encefálica, evidentemente se certifica, se le comenta a la familia de que el familiar tiene todos los órganos muy buenos para ser donantes, pero la familia tiene que aceptar esa decisión de la persona que en vida quiso donar sus órganos. Es importante esto, un llamado, por favor, no llevarse los órganos al cielo. Aquí en la tierra pueden salvar, una sola persona donante puede salvar 6 a 7 vidas. ¿Por qué? Porque los trasplantes que generalmente estamos haciendo son de hígado, riñón, pulmones, córneas y haremos también cardíaco. Entonces, una persona puede ser donante multiorgánico, es decir, todos sus órganos pueden ser trasplantados en diferentes pacientes, de acuerdo, evidentemente, a unas políticas de asignación que hay de grupo sanguíneo, talla, etcétera, etcétera. Y esta fue la suerte de Karina Huascota, de la señora que se sometió. ¿Cómo está ella? ¿Cuál es su estado actual? Karina está perfectamente. Mañana Karina cumple un mes de ser trasplantada de ambos pulmones. Su recuperación ha sido muy exitosa. El trasplante se llevó a cabo en la madrugada del 14 de julio. Le trasplantamos ambos pulmones debido a su patología que tenía ella, una patología que la condenaba a estar todo el día con oxígeno, a no poder hacer ninguna actividad básica por sí sola. Entonces, Karina, en el trasplante, a las pocas horas de haber hecho el primer trasplante en ella, pudo recuperarse perfectamente. A las 48 horas pudo ser extubada en la UCI. Por seguridad la mantuvimos cinco días más en la UCI. Después pasó a una sala general donde empezamos a dar el tratamiento inmunosupresor, profilaxis antibiótica y empezar la recuperación, es decir, la rehabilitación pulmonar que es fundamental en esta etapa. En esta etapa, Karina está asistiendo tres veces por semana al Hospital Carlos Andrade Marín donde realizará rehabilitación respiratoria, haremos algunos chequeos de su inmunosupresión y vigilaremos todos los resultados que vamos teniendo. ¿Cuáles son los próximos hitos en esta carrera por incorporar nuevas alternativas de trasplante de órganos? El Hospital Carlos Andrade Marín, en este trasplante bipulmonar, consiguió varios sitios, varias cosas importantes que demostrar a los ecuatorianos. Había dicho que es un trasplante hecho por ecuatorianos, todos funcionarios del Hospital Carlos Andrade Marín. Nos convertimos en el segundo hospital que lleva adelante programas de trasplante de pulmón en el sector público. Generalmente, en Latinoamérica, todos los programas de trasplante de pulmón se llevan en el sector privado. Nosotros somos el segundo. Además, somos el primer hospital en el mundo que hace un trasplante de pulmón por encima de 2.800 metros de altura. Esto es muy importante. Y además, pues, nosotros tenemos varios hitos o varios retos todavía como hospital que cumplir. El Hospital Carlos Andrade Marín se propone en este año acreditarse en el trasplante de médula OZ, de células progenitoras hematopoyéticas, que estaremos listos lo más probable en el próximo mes a estar acreditados. Nosotros ya tenemos la infraestructura de cuatro habitaciones para realizar estos programas. Empezaremos en este año con el trasplante autólogo de células progenitoras. Y en el 2019 haremos trasplante alogénicos. Esto va a ser un gran hito también. ¿Qué significa esto de alogénicos, por favor? Los dos trasplantes que vamos a hacer. El trasplante autólogo es el trasplante con células del mismo paciente. Y el trasplante alogénico es el trasplante con un donante histocompatible en todo, el 100%. Puede ser un donante familiar o puede ser un donante no familiar. Entonces, esto va a ser un gran hito en este año que también lo vamos a conseguir en el Hospital Carlos Andrade Marín y que va a ser a servicio de toda la población ecuatorial. Recordemos una cosa, los programas de trasplante, de todos los tipos de trasplantes, no son solamente para el IES, son para todos los ecuatorianos, porque son subsidiados por el Estado. Y por tanto, cuando nosotros realizamos trasplantes en el sector público, esto tiene un gran beneficio por los costos. No es lo mismo un trasplante de pulmón que puede llegar a costar en Estados Unidos un millón de dólares, incluso en Sudamérica hasta 250 mil dólares, que lo que vamos a invertir en el Carlos Andrade Marín, que no llegará más allá de 40 mil dólares. Por tanto, el realizar programas de trasplantes en el sector público beneficia a todo el Estado. Y otra cosa para el 2019, pues también vamos a acreditarnos en trasplante cardíaco, con lo cual el Hospital Carlos Andrade Marín se convertirá en el hospital líder en actividad trasplantológica en el Ecuador y en Latinoamérica. Miguel Moreira, neumólogo, director técnico médico del Hospital Carlos Andrade Marín, y también gracias por estar aquí y compartir buenas noticias con nosotros. Ocho de la mañana en punto, es la hora de recomendarles la lectura de Diario El Telégrafo, que en esta jornada nos dice, según el ministro de Economía y Finanzas, el déficit se redujo un 66% de enero a julio de 2018, la brecha fiscal cayó en, perdón, a 788 millones, afirmó el ministro. El gobierno analiza la eficiencia de los subsidios. Además, Diario El Telégrafo también en su primera plana nos cuenta que el canciller de Japón llega este día al país. Es una visita sin precedentes y que en su contexto merecerá un análisis. El ministro Taro Cono destaca las oportunidades comerciales con el Ecuador y puede ser sin duda una visita histórica y con consecuencias y grandes impactos para el país. Y por último, la producción nacional no ganó con la ley orgánica de comunicación. Radiodifusores y artistas piden mejorar la normativa. Un completísimo reportaje en esta materia del equipo de investigación de Diario El Telégrafo. Como siempre, gracias por su sintonía. Buenos días.